Estamos conectados vía telemática con Jorge Martínez, secretario del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Gusto saludarlo, Washington, un saludo a todos los radioescuchas y seguidores de Pichincha. Bueno, lo que se conoce es que en la Empresa Eléctrica Quito hay una inestabilidad en la administración de esta importante empresa para los quiteños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos puede hacer una suerte de radiografía, Jorge? Bueno, los trabajadores hemos señalado con mucha preocupación lo que está sucediendo, ¿no? No es posible que en una empresa de semejante magnitud y sobre todo de prestar un servicio público como el de la electricidad, de la energía, del cual depende la industria, el comercio, las condiciones de vida de las familias, que no solo están en la capital, están en la provincia de Pichincha y algunos alrededores de nuestra área de concesión, pueda tener seis gerentes en dos años. Seis. Hemos tenido gerentes de un año, de seis meses, de 90 días, de 10 días, y acabamos de tener uno de 31 días. Tenaz. Entonces, esta cosa, nosotros que estamos en esta empresa, que la conocemos, que entendemos que la magnitud de esta empresa para poder planificar, ordenar, organizar una empresa de estas condiciones, no puede pues tener esta suerte de inestabilidad. Entonces hemos dicho, por favor, primero, convoquen a los organismos competentes, porque también hay que señalar que hoy en esta empresa el 78% de las acciones le pertenece al gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas. Ya la presencia de los accionistas es minoritaria. El Consejo del Distrito Metropolitano de Quito tiene un 17%, el Consejo Provincial un 4-5%. Entonces, esta composición que antes era muy importante, recordemos que Quito tenía 38% de las acciones, el Consejo Provincial tenía el 14%. Entonces esto generaba un equilibrio, un equilibrio muy interesante. Es más, el directorio de la empresa eléctrica Quito presidían los alcaldes de la capital, con lo cual pues esta relación con el gobierno central y con la necesidad de articular acciones muy importantes para los gobiernos autónomos, los municipios, el Consejo Provincial, la electrificación rural, urbano marginal, claro, daba una suerte de estabilidad de tener administradores, por lo menos en el periodo que duraban los alcaldes o los prefectos. Entonces ahora esto obviamente hace que genere una crisis, una crisis porque obvio, si alguien está 15 días, un mes, 6 meses, los problemas se acrecentan, los trabajadores tenemos serias dificultades, falta de materiales, falta de herramientas, de equipos, problemas de impagos en el transporte, impagos en la seguridad, en la limpieza, el mantenimiento de los vehículos, del combustible. Entonces nos hemos llegado a preguntar si a lo mejor esta será una estrategia para ya esos consabidos esquemas de privatización que son vamos liquidando lo público, vamos desprestigiando las empresas y finalmente entonces siempre la solución es, oigan, hay que recurrir a lo privado porque así se resuelven los temas. Entonces, ¿qué exigimos con ciudadanos de Quito, de Pichincha? Por favor, estimen autoridades con el suficiente tiempo y plazo que permitan, ¿no es cierto?, que se puedan resolver los problemas de la comunidad, porque a nosotros lo que nos preocupa es el que aquí hay un servicio público, pues básico, que es la energía, y lo que queremos es atenderle bien a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros conciudadanos, y para eso pongan gente preparada, competente, capaz, honrada, con el suficiente tiempo para poder hacer las cosas y resolver los problemas actuales. Cuando sucede lo que usted señala, Jorge, uno inmediatamente se pone a pensar, y yo creo que la ciudadanía también lo hace, que hay en juego intereses muy importantes, incluso intereses de carácter político, porque si las entidades nominadoras evidentemente en este caso son la alcaldía, la prefectura, y el gobierno nacional que tiene la mayoría, ahí se mueven muchos intereses de carácter político. ¿Usted corroboraría este análisis que yo lo hago? ¿O qué es lo que pasa? Porque no se explica que una empresa de tanta importancia, pues, no logre poner al menos un gerente fijo, estable. Pero, Washington, ¿a qué conclusión vamos llegando? Pero, al final, nosotros siempre hemos dicho esto, y usted conoce, y la ciudadanía conoce la tesis de los trabajadores eléctricos, y quiero además comenzar aclarando otro tema, nosotros no tenemos sueldos dorados, por favor. Ah, sí, porque se les acusa de eso. O sea, además nosotros le pasamos públicamente a la señora ministra de que diga, aquí en la empresa eléctrica aquí no tenemos esos sueldos, no los tenemos, por favor. Y, porque también a veces ese es un pretexto para estigmatizar, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Nosotros damos la cara ahí en el servicio público, y entonces decimos, en Washington, ¿qué es lo que está pasando, pues? ¿Qué pasa? Al final estos intereses van de la mano de qué, de lo que nosotros exigimos. Estabilidad, estabilidad. Porque si usted tiene un administrador que llega, empieza recién a nombrar su equipo, primero le toma un tiempo, pues, inscribir su nombramiento en el registro mercantil, designar al personal de confianza, y después de que se toma 15 días de eso, y está 15 días, y entonces se va, imagínese usted los problemas que pasan. Pues no, o sea, esto es claro. Yo siento que hace falta una visión de más largo plazo en esto, ¿no? Yo estoy convencido, por ejemplo, que este afectar a la institucionalidad del sector, a mí me parece que cuando teníamos este ente rector, que era el Ministerio de Electricidad, y yo, por favor, defiendo esto, porque el energismo es muy importante en el país. Mire usted lo que estamos viviendo, no sé esto, hoy día, gracias a las lluvias, y como algún ministro que decía, hay que agradecerle a Diosito que llueva, y que, por lo tanto, mejore la capacidad, imagínese usted, hoy tenemos que reconocer que seguramente los restos fueron muy profundos, que está lloviendo y que al final tenemos energía. Pero no puede manejarse un sector así. Si así se maneja en el problema del esquiaje, de la responsabilidad, de lo que había que hacer, y si a la principal, o a una de las empresas más importantes del país, se la trata así, con administradores que duran este tiempo, pues claro, los resultados de Washington no van a ser los más adecuados, y me parece que esto ni siquiera abona al propio éxito y resultado del gobierno, porque si el gobierno quiere tener éxito y resultados, lo fundamental es que este mandato que le hemos dado, o que le han dado los ciudadanos de administrar las empresas, obviamente lo hagan de la forma más eficiente, más adecuada, y esto yo creo que redundará en prestar un servicio público de mejor calidad, que es el interés que tenemos los trabajadores, y por lo tanto nuestra preocupación. A propósito, Jorge, me voy a permitir preguntarle algo que usted también ya hace referencia. Cuando el ministro Santos Dalvite le pedía a Dios que llueva, bueno, al parecer ya le hizo caso, ahora está lloviendo, pero ¿será que se han tomado los recaudos necesarios e importantes del caso para que la crisis no se vuelva a repetir? Porque todo el mundo sabemos que en un momento determinado deja de llover, y si no hay la previsión consecuente, evidentemente entramos en crisis como ya la vivimos hace pocos meses. Bueno, yo creo que se han hecho algunos esfuerzos, hay que reconocer que hay algunos esfuerzos que están desarrollando, pero pongámonos a pensar lo que sucedió, pues no. Y usted que le encargaron a la empresa eléctrica a Quito, llevará adelante un proceso de incorporar 460 megavatios mediante un proceso, entre comillas, público, al final esto se declaró desierto. Lo que quiere decir que ese intento no funcionó. Que se han arbitrado algunas medidas, entiendo yo, de incorporar, no sé si esto, alguna generación privada, ponerlo en orden eso. Se emitió ya una ley, que además hoy faculta, esto que era también el gran pretexto que tenían los inversionistas, de decir que si no se reconoce el costo de inversión, o lo que conocen como el CAPEX, en la ejecución de los proyectos, esto no va a ser viable. Pero claro, estas no son cosas que se resuelven con un decreto, Washington, es decir, yo no puedo decretar mañana con una ley, no sé si esto, y sencillamente la inversión viene, el riesgo país disminuye, y entonces mañana aquí hay generación para resolver los problemas. Eso no es tan así. O sea, hay cierta generación, sin duda que es de fotovoltaica, pero por más rápida que esta sea, toma un tiempo. Por lo tanto, yo creo que los problemas, o sea, San Pedro, y como dije yo, pues los restos de algunos han dado por lo menos resultado, y parecería ser que vamos a ir saliendo así, medio tablas, el estiaje, pero el año siguiente saque a la vuelta, pues. Claro, y el estiaje vendrá nuevamente. Claro, vuelve a repetirse, la demanda sigue creciendo, pues esto tenemos un crecimiento de la necesidad de energía, y por lo tanto los problemas están allí. Entonces, creo que hay temas que van también de la mano de decisiones estructurales que tienen que ir acompañadas también de esto, pues, de esto, de decisiones políticas correctas. ¿Por qué? Porque al final, como decía, nosotros le encargamos a alguien al ministro. Primero no les hemos encargado que nos den vendiendo. Eso también los trabajadores siempre lo señalamos con precisión. Este es un patrimonio de todos. Es un patrimonio que están los recursos, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos, de los pichinchanos, de los quiteños, y lo que les damos es un mandato de administrar. Pero, por favor, hagan una junta de accionistas, designen un gerente definitivamente. Hay importantes profesionales, pues, en el sector eléctrico del país, en la propia empresa eléctrica. Aquí es una empresa de más de 68 años de vida, y por lo tanto, pues, hay la suficiente experiencia y capacidad para administrar el sector eléctrico, y particularmente el sector de la capital de la República, de la provincia de Pichincha, de forma más eficiente. Y eso es lo que exigimos. Y, Jorge, finalmente, ¿será que les van a parar bola de estas exigencias que ustedes hacen, o quedará como siempre, nada más que un llamado y lo demás a olvidarse? Bueno, siempre usted conoce a los trabajadores eléctricos. Somos, digamos, gente que hemos aprendido a luchar. Siempre usamos el respeto y el debido proceso. Así paramos la privatización hace más de 20 años. discutimos siempre con argumentos de orden técnico, de formación, de preparación, pero, claro, cuando el diálogo, digamos, no funciona, siempre hemos aprendido que es importante reclamar movilizados en la calle. Y esto ha sido una experiencia que nos ha dado resultado. Hace poco tiempo fuimos a decirle al Gobierno Nacional, en esa época al señor Lazo, el fideicomiso en esa estructura que estaba planteado no es correcto, no es conveniente para las empresas. Fíjese usted, si iban a tomar todo el recurso de las empresas, ni siquiera se dieron cuenta que había ahí fondos de terceros, que eran los bomberos, que eran la tasa de recolección de basura. Entonces, cuando se les fue a explicar, fuimos de la forma más respetuosa, pero, claro, tuvimos que movilizarnos, tuvimos que ir al Consejo Metropolitano de Quito, tuvimos, no es cierto, que interactuar también, reconociendo la presencia de la Presidenta Alcón Gópez, la Presidenta de la Provincia de Pichincha, y al final, esto fue un pronunciamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, precisando, no es cierto, que esa forma, que ese mecanismo, no era el correcto, que las cosas tienen que hacerse también dialogando, escuchando. Hoy, ¿qué les estamos diciendo? Señores, por favor, no nos pongan gerentes cada 30 días, cada 45 días, cada 90 días. Es una empresa que se merece el respeto. Los quiteños, los pichinchanos, los trabajadores, la comunidad, los clientes, se merecen, no sé si esto, un respeto, y por lo tanto, hagan, sigan los procedimientos, que la ley les permite, y por favor, denle estabilidad y respeto a la empresa eléctrica. Finalmente, le quiero transmitir un comentario de un distinguido amigo oyente, se trata de Feredy Salas, que dice lo siguiente, quiero que usted lo comente, Jorge, dice, esas gerencias, refiriéndose a la gerencia de la empresa eléctrica Quito, son una papa caliente, nadie quiere quemarse en esos cargos, si no, imagínense, dice que inclusive usted podría ocupar esa misma gerencia, porque es que nadie quiere hacerse cargo de esa gerencia, ¿será así el comentario? Porque sí da para dudas, ¿no? Mire, yo creo que, o sea, siendo muy respetuoso, la verdad también destina a unas personas que no conocen de presa, ¿no? Que a veces en su vida han administrado una tienda de abarrotos, ¿sí? Y evidentemente, el sector público y el servicio público tiene una serie de consideraciones, o sea, con todo el respeto, ¿no es cierto?, para aquellos que creen que el mundo privado es el único que existe, yo siempre suelo, suelo señalar estas diferencias, ¿no? este debate, recuerda, subsidio a los pobres, incentivo a los ricos, o sea, esa es la diferencia, cuando se trata de ayudar para que la energía eléctrica en los industriales tenga otros precios, entonces ya me incentivo, pero cuando hay que reconocer que hay exclusión y pobreza y desigualdad, entonces para eso es el subsidio. Yo digo, hay que poner gente que conozca, pues, o sea, esta es una empresa compleja, es una empresa que tiene dificultades, que como toda empresa grande, ¿no es cierto?, pero, ¿cómo vamos a estar los trabajadores Washington? Minando los materiales para poder atenderle al cliente. O sea, entorchando, ¿no es cierto?, las conexiones, o sea, no tenemos a veces que poner el perno para reparar, cuando es una empresa que tiene 400 millones de dólares de presupuesto, o sea, entonces, nosotros nos decimos, bueno, señores, por favor, que venga gente que sabe administrar y que venga a hacer las cosas que necesitan, no los trabajadores, la comunidad, que es la razón a la cual nosotros prestamos este servicio Washington. Gracias.